¿Qué tal amigos? Mi nombre es Adrián. En esta ocasión les vamos a llevar algo sobre la cámara 360 grados de la marca Vivitar. Modelo DVR-988 HD. Algo sencilla, práctica, pero que cumple con su objetivo. Fotografías y videos 360 grados que puedes compartir en tus redes sociales. Facebook, Youtube y Periscope, entre otros. Acompáñame a ver este video en tu canal Internauta MX. Bueno, como les mencionaba, es una cámara tipo GoPro, pero de 360 grados. Algo económica, sencilla, práctica, pero cumple muy bien con su objetivo de tomar fotos y videos 360 grados. Tiene una resolución de 1080 píxeles en HD. Tiene un montaje para que la puedas poner en tu bicicleta. La puedes ajustar, como puedes ajustar el ángulo. También cuenta con un apoyo para casco. Tiene un montaje para que la puedas poner en tu bicicleta. Igual, puedes ajustar el ángulo. Trae un pegamento. Lo pones, lo pones, lo pegas en tu casco y a grabar. Si eres motociclista, ciclista, montañista, si vas a caminar, no sé. Lo pegas en tu casco y ya queda. Cuenta también con una base de superficie plana. Cuenta también con un tripie de pulpo. Cuenta también con un tripie de pulpo. Cuenta también con un sur el caldo. Entre sus accesorios cuenta con un cable USB que lo puedes poner a cargar Como ya te había mostrado anteriormente Tiene un control remoto Ahora vamos a configurar En la Play Store nos vamos a ir y vamos a buscar una aplicación que se llama Vibitar 360 Esta la vamos a descargar La vamos a abrir Vamos a prender nuestra cámara Vamos a activar el Wi-Fi Y en nuestro teléfono vamos a buscar la aplicación En nuestro teléfono nos va a detectar el Wi-Fi de la cámara Y si no lo agarra, luego tarda, la verdad es que si tarda un poquito en agárrala Pero tiene que encontrarla Este punto rojo significa que está buscando Bueno Y ya está Y ya está Bueno, ahora que les parece si vamos a probar la cámara en el exterior Vamos a tomar unas fotos y unos videos Vamos a ver Vamos a ver que tal funciona Acompáñenme Vamos a hacer la foto a 360 grados Estamos usando la cámara Primero Vamos a conectar Vía Wi-Fi A ver Nuestro teléfono Android Tiene la opción fotografía Tiene la opción fotografía Tiene la opción Y la opción Video Y bueno lo que grabamos se lo voy a poner en la descripción del video Con el link Con el link Ya lo subimos a YouTube Ahí lo arreglo Va chijeras Espero te haya gustado este video No se olvide suscribirte Darle manita arriba Compartirlo Y seguirnos en nuestras redes sociales También te tengo otra opción Si gustas Yo también te puedo recomendar Y tu recomiendame también Déjame en la descripción Déjame en los comentarios Tu canal Y si quieres que te recomienden Mi próximo video Al igual De igual manera Espero que tú me recomiendes El tuyo Gracias Gracias Y en los comentarios